Tienes un corazón tan joven Tienes los ojos tan tígidos Eres como las mariposas Que salen del capullo dispuestas a volar Sueñas, príncipe encantado Vives tu linda fantasía Pintas la vida de alegría Regándolo sanía a tu alrededor Es que tú quieras, mi linda quinceañera Todo lo que quisiera la luna poseer Tú eres bella, princesa enamorada Mi rosa perfumada, preciosas de verdad Tienes un corazón tan joven Tienes tus ojos tan divinos Eres como las mariposas Que salen del capullo dispuestas a volar Quinceañera, quinceañera Tu alma sueña por vez primera Quinceañera, quinceañera Como un capullo de primavera Quinceañera Quinceañera Para ti La gente de Rana ¡Viva! 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 Quiereme, linda quinceañera Quiereme, linda quinceañera Bésame, linda quinceañera Gózame Rana